...dramática, cambio de tema porque hay tiempo, Julio, adelante. Hay un lío, banda, y no es de ropa. Un lío y no de ropa, la banda se pone en atención. Hay un lío, hay un lío, hay un lío. Vérese, vérese, muchachos, que el lío es fuerte. Mucha gente está transitando los caminos de la disentería de manera involuntaria. Oh, mi Dios, involuntaria, disentería, no entendí eso. Hay un cerco sanitario en Santo Domingo Este, específicamente en Villa Liberación, porque todo parece indicar que mucha gente allí está contrayendo cólera. ¡Madre mío! ¡Contrayendo cólera! Sí, señor, más de tres personas ya han perdido la vida en esa localidad. Hay preocupación en gran parte del territorio, porque todo parece indicar que esto se está por extender. ¡Oh, mi Dios! Así es. Lamentablemente, hay cuadros diarreicos, y debo decirlo así, no importa la hora, porque esto es de preocupación. El Ministerio de Salud Pública ha instalado hospitales móviles en ese lugar. Esto así para evitar que se continúe propagando esta enfermedad, que ya lleva en Haití más de 400 afectados y un número indeterminado de personas fallecidas. ¡Madre mío! Porque allí no hay controles. Esa es la realidad, esa es la realidad, porque... Se propaga tan rápido el cólera, o sea, en República Dominicana, donde hay un poquito más de higiene, ahí es que está el... Precisamente, esa enfermedad es contraída por quienes la sufren, por la falta de higiene, van a... ¡Claro! Hay que consumir elementos inapropiados entre otras vainas. Pero hay que ser más responsable en este sentido, porque desde hace tiempo nosotros venimos pidiendo a través de los medios de comunicación, desde que se dieron a conocer los dos casos de la turza, estamos nosotros preocupados para que salud pública oriente a la población con campañas a través de los diferentes medios. Mira, lo que hay que hacer. Después de la versión del borico aquí, la gente también debe tener cuidado y crear conciencia, porque la gente quiere que el gobierno le resuelva todo. Usted no compre en la calle, no come en la calle, la vez en la mano antes de comer, cuídese usted. Sí, pero una campaña, yo estoy pidiendo una campaña para que la población tome conciencia. Pero si usted no se lo dice a la población, ellos no pueden adivinar. Pero te digo algo, Arillo, más que campaña... Está haciendo las manos, como dice Germán, lavese las manos, usted es como... Más que campaña, en julio, ya las autoridades deben ponerse a millón con esto, porque lo tenemos aquí. O sea, ya está aquí y hay una gran cantidad de personas que tienen cólera en nuestro vecino país, y de verdad que eso ya puede llegar. Entonces, se tienen que crear esas estrategias, esos planes de acción de inmediato, más que una campaña, se debe de accionar principalmente en esos barrios o en esos puntos más vulnerables y adonde hay mucho hacinamiento. La frontera, que cierre la frontera. No se va a cerrar la frontera. No se va a cerrar la frontera. El problema es otra vertiente. No puede ser los matrimonios. Se están escondiendo los casos. Yo como periodista internacional, tengo que tener la responsabilidad de decirlo. Se están escondiendo los casos. Si se le dice a la población lo que está pasando, la gente toma más. No es verdad que son dos, son más. De manera que hay que hacer... Los reportes de salud pública indican que no se están escondiendo los casos. Está bien, pero Pelón. Salud pública es una cosa y en el barrio se ve otra. Oigan, 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 Junito. Agarré aquí, Carlos, agarré aquí, agarré aquí. Espérate, escucha esto. ¿Tú sabes a qué se atribuye la situación del cólera en Villa Liberación? Por el cúmulo de basura y las cloacas colapsadas, porque todo parece indicar que en Santo Domingo Este a la alcaldía el amor no le da el show, ¿sabes? Un beso, mi hermano, con un desrocho inmenso de amor, mi hermano Jiménez. ¿Qué está pasando?